¡Suscríbete al canal! Y entiendo que no conozcas, pero si trabajas de informar en un medio de comunicación, tu laburo supuestamente tan prestigiado, el que tanto defendés, que es el periodismo, que es un laburo importante para una sociedad, ¿eh? O sea, el periodista es muy importante para una sociedad, muy importante. El periodista se encarga de informar a la gente, de averiguar, de indagar, principalmente de indagar. Tiene que indagar, tiene que preguntar cosas tajantes, tiene que incomodar al entrevistado, sí, lo tiene que hacer. Tiene que incomodar al entrevistado si el entrevistado es el gobernador de Salta, por decir algo, y el gobernador de Salta está haciendo cosas que son medio raras. Ahí sí hay que preguntarle, ¿qué haces? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué onda? ¿Hay que hacer eso con un futbolista, chicos? No, no hay que hacer eso con un futbolista. Un futbolista no es un político. Un futbolista es un tipo que es un competidor, que hace todo lo que puedas y que está a su alcance para ganar. ¿Por qué es un competidor? Pues es una persona que dedicó toda su vida a mejorar como deportista y tratar de ganar un torneo. Para ellos, para su propia gloria, para su propia satisfacción, para su propio honor. Por él, por nadie más. Por él y su familia lo hace. No lo hace ni por vos, que sos hincha de Boca, River, lo que sea. No lo hace ni por un periodista. No lo hace por nadie de esos. Pero ¿saben qué pasa? Que en este país y en todos, el morbo es lo más importante para todos. Es lo que más vende. Pasa en todos lados. Si yo ahora me pongo a hablar de la pelea de Frank Caster y Coscu del 2019, probablemente llegue a muchos más viewers si me pongo a hablar de mi vida. ¿Por qué? Porque garpa. Porque sirve. El morbo sirve. Es una realidad. Es algo que no lo inventé yo, no lo inventaron ustedes, no lo inventó nadie. Es así. No es acá en Argentina, solo es en España. Es en todos lados. Si bien acá no es un tema de lo futbolístico, siento que es importante decir esto porque va todo desencadenado con lo otro. Volviendo al tema Messi, Coscu, Ibai. Acá tengo un tuit de este Cortese, si es un periodista conocido, yo le respondí igual. Twitch es de Amazon y Amazon compró hace un mes los derechos de la Liga 1 en 663 millones de euros hasta 2024. Yo pensé que era por empatía, al final no hay ningún autodidacta, tira. Tira la pálida. No la tira directa porque es un cagón, pero tira la pálida. ¿Qué hablas, Juan Cortese? Sí, Amazon compró la Liga 1. ¿Vos te pensás que tiene que ver? O sea, para empezar, punto número uno. Amazon compró la Liga 1. ¿Sí vos te pensás que la voy a streamear yo o Coscu o Ibai? Bueno, Ibai capaz que la consigue, pero Ibai solo, porque es Ibai. Es un fucking uno que consiguió también la Copa América, ¿entendés? Por otro lado, ¿vos te pensás que la Liga 1 necesita de Ibai para que la vean? ¿Vas a jugar Lionel Messi, flaco? La va a ver todo el mundo, por Messi, no por Ibai. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si yo pudiera streamear la Liga 1, como Amazon compró la Liga 1, yo tengo los derechos de streamearlo porque soy streamer de Twitch. ¿Vos te pensás que necesitaría de Messi para streamearla? Streamearía igual, porque streamearía todos los partidos del PSG porque es un contenido re zarpado para ver. Y digo, si me puedo sentar todos los fines de semana a ver a Mbappé, Neymar y Di María y Paredes jugar a la pelota, lo haríamos y me compraría una remera del PSG, por más que no juegue, porque puedo hacer ese contenido toda la semana y me pongo la casaja del PSG todos los fines, nos cagamos de risa y hacemos como que somos la barra del PSG y meto ese segmento del stream que todas las semanas vemos un partido de fútbol juntos, nos divertimos, tomamos una birra y somos fanáticos del PSG que es la Liga Francesa, nos chupa la pija, ¿entendés? No necesitamos de Messi para eso, si está Messi en eso sería 16.000 veces mejor porque somos fanáticos a pleno de Messi y lo haríamos con muchísimo más gusto. Bueno, esto fue el trending de hoy. Escuchen esto. Ahora, te digo que estos chicos, influenza en Instagram, lo que sea, nos están haciendo la vida imposible a nosotros. ¿A vos qué te va a hacer la vida imposible? A vos. Y si estás haciendo la vida imposible, laburá mejor. ¿O vos te pensás que si viene una empresa y vende una gaseosa más rica que Coca-Cola, Coca-Cola va a salir a decir, la verdad que me están haciendo la vida imposible? No, va a hacer una fórmula mejor y va a tener que ganarle. Es así la vida. Porque ya no les dan las entrevistas a los periodistas, sino directamente... ¿Cómo que no les dan? ¿Por qué hablas tanto sin saber? ¿Por qué le hacen opinar a esta mina de este tema? ¿Por qué no puede tener la amabilidad de decir, la verdad que de este tema no tengo idea, prefiero pasar? Porque si vos buscás Messi en entrevistas, se inicieron una banda de entrevistas a Messi el otro día. El vikingo mismo le hizo una entrevista de cuatro minutos, después habrá hecho con otras, no sé, otros medios. Pero acá hizo una entrevista, no es que le sacó la entrevista a alguien. Y aparte las preguntas que le hace Ibai no tienen nada que ver con las preguntas que le hace el vikingo, ¿no? Pero bueno... ...a este tipo, digamos, de influencia... ¡Claro! ¿Qué es lo preocupante? Ridícula. ...la llegada Cruz y los millones de seguidores que tienen... O sea, es como que cada cual en su lugar, pero sí, sí, definitivamente... Cada cual en su lugar. Pero ¿quién te crees que sos? ¿Qué Messi no puede hablar con un chabón que hace streams en Twitch porque vos estudiaste periodismo? ¿Pero quién te crees que sos vos? Ridícula. Creo que lo hacen en un ambiente mucho más relajado, ¿no? ¡Obvio! Sí, ¿podemos ser malos? ¿Podemos ser malos? Intereses, ¿eh? Hay intereses, sí. Hay intereses. ¡Qué payaso que sos! Hay intereses. Sos un payaso, te lo digo así, sin asco. Sos un payaso. ¿Qué se creen? ¿Que Amazon le puso plata a Messi para mandarle un audio a Coscu en la mitad de un stream? ¡Es una locura! A ver, yo lo que digo es esto. Los jugadores ahora ya no eligen al periodismo que habla de fútbol para hacer entrevistas. La verdad que yo lo envidio a este muchacho Ibai y lo felicito. Ha descubierto un nicho nuevo donde no se compromete con opinión, por ejemplo. A vos te obligan a opinar, probablemente. No sé, la verdad que acá capaz estoy hablando sin saber porque no lo conozco a este tipo. Pero a los periodistas los obligan a opinar, boludo. Le deben bajar línea de arriba. ¿Vos trabajás en ESPN? Perfecto. Bueno, por acá es, ¿eh? Por acá no. Por acá no. Es por acá. Es una lástima. Porque en realidad es una pena. Porque capaz este loco... La verdad que yo lo escucho hablar a este tipo y me parece un... Está hablando... Para mí está hablando bien este loco. Está hablando del corazón. No está bardeando, la verdad. Está hablando del corazón. Está diciendo con lo que me costó a mí conseguir una nota de Messi y no lo conseguí nunca más. La verdad que este loco la hizo bien, no sé, ¿entendés? Este loco sabe lo que habla igual, ¿eh? Es muy distinto a lo de Telefe. Este tipo sabe lo que habla. Por lo menos. Está diciendo algo muy loco. Dice... Averiguó el tema. No opina al respeto, no se mete en esa. Sabe lo que habla. Si le ponen algo no entra una. Le está diciendo... ¿Este es un periodista? Si le ponen algo no entra una. Si le ponen a entrevistar, no va ni uno. Payaso este. ¿Sabes la diferencia entre un periodista y una persona con millones de estudios que no lo es? Que el primero adquiere el compromiso con la sociedad de buscar la verdad con honestidad por encima de todo. Esa es la garantía, el valor y diferencial que se le ofrece a la ciudadanía. Sí. Pero no lo cumplieron. Por eso se quedaron sin entrevistas. Lieberman. Salí a hablar. ¿Qué habla Lieberman? Es un fracasado completo, boludo. Lieberman es una persona que está probado todo el tiempo que es un chabón que no entiende nada de lo que dice. Siempre termina, todo lo que dice termina a futuro siendo todo al revés. Es un mentiroso. Ha hablado de mí y miente el muchacho. Entonces digo, no discuto su éxito. Es un exitoso. Lo siguen todos los pibes. Es millonario además. Ha ganado fortunas. ¿Cómo le gusta hablar de la guita? Por Dios. Dios, qué poco valor que tienen en la vida. Y tiene que ver la plata. Por Dios. Miraculables. Compró los derechos de la Copa América él para transmitirlos en su... Los compró. Qué estúpido. Averiguá. El canal de YouTube y en Twitch es un capo el pibe. Ahora, eso no significa que intelectualmente esté a mi altura. No sé si puede debatir conmigo. Sí, no sabés las ganas que tiene. Amigo, no sabés lo preocupado que está por eso. La verdad. No sé cuánto debatir, qué capacidad tiene, cuántos libros leyó, cuántos sirvió. ¿Cuántos libros leyó? Ay, por favor. Qué vergüenza ajena. ¿Cuántos libros leyó? No, no, no. Es increíble. Amigo, trabajás en Fox Sports. No sos el que inventó la vacuna contra el COVID. Estúpido. No sos el premio Nobel de física. Trabajás en Fox Sports diciendo estupideces. O sea, nada que ver. Dios más habla. No sé si intelectualmente está a mi altura, la verdad. Porque si te dan muchos seguidores, es lo que te da la capacidad y te transforma en un intelectual, estamos fritos. No discuto su éxito, el chico es un... Eso, en eso le doy la derecha, ¿eh? Los seguidores no te hacen más o menos inteligente, eso sin duda, ¿ok? Exitoso total. Ahora, pará un poco. ¿Quién sos? Pará un poco, hermano. Pará un poco, ¿de qué? Si no hizo nada. ¿Por qué se cree tanto? O sea, ¿por qué cree tanto que es una eminencia el chabón, amigo? No se entiende. No se entiende. ¿Por qué él cree tanto que es una persona tan excepcional, amigo? ¿Te das cuenta de la falta de humildad que tiene esa gente? Para concluir este tema, yo creo que últimamente pasa todo el tiempo y cada vez pasa más. Cómo periodistas que no tienen relevancia empiezan a tirar como... Están haciendo la gran Gustavo López, que es tirar mierda, un toque, a ver si pica alguno, a ver si tienen algún... Como alguna interacción. Y es como que, bueno, están tirando los manotazos ahogados. ¿Cómo te podés quejar de que un jugador habla con una persona? ¿Quién te crees que sos vos para exigirle a un jugador que tiene que hablar con vos y no conozco quién sos? ¿Qué te debe un jugador de fútbol a vos? Pero bueno, tenemos así gente como Lieberman y también tenemos gente como Giralt que agarra y tira la mejor y entiende y se ayorna y trata de aprender y de sumergirse en las nuevas generaciones y en las nuevas formas de comunicación. Y esa gente va a tener nuestra banca porque el chabón intentó entender y aprender de lo que se viene. Porque nosotros somos lo que se viene. ¡Gracias!